El presidente viaja a su primera cumbre internacional. Ahora, el mundo entero se va a dar cuenta de que la Argentina tiene un presidente invisible. Esta cumbre es importante para todo el mundo. Marina. Quiero que la metas en un avión y la traigas. Hija. ¿Usted cree en el mal, presidente? El mal existe, señorita Klein. Y no se llega a presidente si uno no lo ha visto un par de veces al menos. Están mandando a alguien. ¿De qué estás hablando? Los yanquis. Señor presidente, es un honor conocerlo. ¿Nosuelvo? Sí. Como que la ve bien, no reacciona, no habla. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Ella sabe que estoy acá, ¿no? Hasta que yo gire, doctor. Concéntrate en mi mirada, que nada te desconcentre. ¿Por qué lo tenías que hacer así? ¿Cómo no me di cuenta? Es como si se estuviera inventando una vida que no tuvo. ¿Qué es esto? ¿Un intervatorio? ¿Estoy acusada de algo ilegal o qué? Esto no puede aparecer. El problema de ustedes, de su gobierno. Tranquila, cálmate. Digo lo que sé, porque yo sé lo que haces. ¿Ya le vendiste todo al mal diablo?